¿Qué amorros? Pues el día de hoy traemos al señor Mesut Otsil. Me da un poco de ladilla porque al jugador no le han cambiado la cara, pero bueno. El jugador como tal es de 1.80, es alto, es medio bajo, para un MSO no lo sé, izquierdo pero es irrelevante porque tiene 5 de pie débil, tiene 4 de movimientos hábiles, es de una nacionalidad bastante utilizable, la liga no lo es. En cuestión del ritmo el jugador tiene 90.85, no está tan mal, de hecho si le ponemos cazador, catalizador o sombra sería 99.95, pero yo en lo personal creo que con el ritmo que tiene así está bien. Ahora, por características que tiene el jugador puede funcionar muy bien como un MSO, el jugador tiene muy buenos pases, pase corto, pase largo, tiene muy buen efecto, tiene visión, tiene centros, presión de tirar libre a menos que sepan tirar ese tipo de centros, pero fuera de eso el jugador es bueno. Bueno, en cuestión de tiros el jugador me agrada, lo único bajo por decirlo así son penales y tiros largos, pero no creo que afecte tanto. Ahora, en la cuestión del regate el jugador se va a mover bien porque tiene 91 de reacciones, 93 de compostura, tiene cierta actividad, tiene cierto balance y tiene cierto regate, que son arriba del 85, lo cual está bien, a pesar de ser un jugador alto, no tiene salto, tiene cierto cabeceo, energía 83, para un MSO no me gusta, creo que debería ser mínimo 85, mínimo 85, por eso 75, llegaría a la industria del 65, pero tiene rasgos bastante buenos, tiro colocado con estilo y tiro con el exterior. Creo que el jugador por las características que tiene va a ser muy bueno de medio centro ofensivo, pero me da la impresión que también como delantero se va a mover bien. Tengo esa impresión, ¿vale? Entonces vamos a estar utilizando esta plantilla, obviamente va a estar como un medio centro ofensivo que después va a cambiar como delantero y vamos a ver qué tal nos va. Ok, el jugador en teoría se mueve bien, no veo que sea lento, pase, ok, buen pase filtrado, ocupa el espacio, recibe el balón, se abre el espacio, tiro colocado, no está tan mal, se me olvidó poner los controles. Ok, señor Otzil, tiro de lejos. Uy, papá, ¿qué fue ese tiro? Buena carrera, me gustó la carrera que hizo. O sea, se quedó el delantero atrás para soltar el balón y Otzil ocupó bien el espacio que le tocaba al delantero. Ok, ahí se ve un poco lento al hacer el movimiento, no sé si De Bruyne tenga 100 de defensa porque defendió como Dios, pero... Buen pase. Espera bien el espacio. Los tiros no están tan mal, el hecho de que tenga 90 de curvatura me agrada, pero voy a tratar de no... De no abusar tanto de los tiros colocados porque luego es lo único que hago y ya no hago nada más en el revío. Ok, los pases filtrados, pases cortos, pases largos, veo que están bien, no veo que haya mucho problema. El jugador a pesar de ser medio o bajo, el jugador ocupa bien la posición. No recuerdo que el jugador tenga alguna instrucción, pero me agrada los movimientos que hace. Muleo recibe el balón, que es ahorita como el delantero, y ya es este Otzil el que realiza la carrera. Eso está bien. Ahí ese recorte que hizo no me gustó mucho. El jugador tiene buena agilidad, no entiendo por qué. Suelta el pase, no le estoy pidiendo al jugador que realice la carrera. Y el jugador en automático hace el movimiento. Eso está bien. O sea, cuando el jugador se involucra en la ofensiva, el jugador se mueve. Cuando no se involucra en la ofensiva, cuando directamente no recibe el balón y suelta un pase, el jugador es un poquito más pasivo. Ahí se nota la cuestión de medio. El jugador no veo que baje. Por ejemplo, ahí está en la media cancha, pero el jugador no veo que se comprometa a la defensa. Eso está bien. Porque a veces cuando los medios centros ofensivos son altos, altos, suben y bajan constantemente. Y este jugador se mantiene más precavido en la cuestión defensiva. Ok, chicos. En este segundo tiempo vamos a seguir utilizando al jugador, pero ahora lo que vamos a hacer es ponerlo como un delantero. ¿Tiene instrucciones? Eso sí. Tiene la instrucción de ganar la espalda, quedarse arriba y quedarse en el centro. Entonces quiero ver cómo funciona como delantero. Porque como en MSEO, creo que no hay mucho que pedirle. Ok, ahí no me gustó la definición. No hay mucho que pedirle. El jugador pasa bien y se mueve bien. Pero quiero ver esa característica de delantero que tiene. Porque siento que el jugador se va a poder mover bien. ¡Ay, no! Salta el pase. Corre. Ahí no me gustó que le hayan ganado la espalda. O que no haya podido al ganarle la espalda al defensa. Eso me refiero, perdón. Ok, muy buen pase. A pesar de que el jugador hizo un movimiento adicional o giro de manera extraña, el jugador estuvo bastante bien. Ahí como que permite que el otro jugador haga el movimiento. O sea, ahí lo que necesito es de que él tome la... Adelante. Y cuando vio que el medio centro ofensivo, que en este caso es este... Müller realiza la carrera, le permite al jugador realizar la carrera. No está mal, no está mal. De hecho, voy a cambiar la formación. Voy a dejarlo como un único delantero. Quiero ver cómo funciona como un único delantero. Ok, chicos. El cambio que hice fue... Bueno, no. El cambio que voy a hacer más bien deja al jugador como un único delantero. Va a tener obviamente apoyo de los demás. Pero va a ser únicamente él como delantero. Entonces, quiero ver que... Ay, no me gustó ese paseo. Los tiros colocados me gustan. O sea, me gusta el sentimiento porque siento que son peligrosos. Siento que si dejas el jugador con ese... Que realice ese movimiento puede ser peligroso. Eso me agrada. Sí, o sea... Quieras o no, los tiros son buenos. A pesar de que no tiene mejoría en tiros, los tiros son buenos. Sí tiene mejoría en curvatura. Eso sí. El efecto es mayor el que tiene con motor. Ahí... Ok, carrera. Bien. Ahí el hecho de que le quitaron el balón y que perdiera el balón y que tardara tanto para componerse... No me gustó. Pase. Muy buen pase. Chequen. Fue con doble triángulo. Esos pases de doble triángulo son peligrosos bajo ciertas circunstancias. Chequen la carrera. Ok, ahí no debió haber hecho ese tipo de pases. Pero el jugador realiza la carrera. Ofensivamente está bien. No me quejo. Ok, morros. ¿Qué pienso acerca del jugador? Un partido, dos goles, dos asistencias. Está bastante bien. El jugador... Las características que tiene, por ejemplo, como de medio centro ofensivo están bien. El único problema o algo que me preocupa del jugador puede llegar a ser un poco la carrera y puede ser la energía. ¿Vale? El ritmo está bien. El ritmo desafortunadamente... Creo yo que el jugador lo que necesitamos es que se mueva lo más ágil posible. A pesar de que tiene 93 de agilidad, 99 de regates y 95 de balance. O 91 de reacciones y 93 de compostura. El jugador no se siente tan ágil. Me da una vibra como de este señor, el Fernández, Bruno Fernández. Me da esa impresión, ¿sale? El jugador como tal es un jugador bueno, pero no es tan ágil. No es ágil el jugador, pero es sólido en el movimiento. No es lento, pero tampoco es tan rápido. ¿Vale? Tomen en cuenta eso. Creo yo que haciendo más pruebas y jugando más con el jugador podría checar el potencial completo. Desafortunadamente no puedo jugar más que un partido con él. Pero el jugador como tal funciona muy bien como medio centro ofensivo. Porque el jugador tiene muy buenos pases, tiene muy buenos tiros y tiene los trades correctos. Precisamente porque tiene los trades correctos también me da la impresión de que puede funcionar muy bien como un delantero. Porque la energía le ayuda. A pesar de que puede durar durante todo el partido, creo que como delantero no lo haces gastarse tanto. No lo haces correr tanto y por lo tanto cansarse más. Y aún así puedes disfrutar de los rasgos, del ritmo, de los tiros y del regate. Creo que está bastante bien. Tiene cierta... No tiene mucha agresividad. Tiene cierta fuerza, pero como vieron en el review, lo llegan a desplazar. O bajo cierto forcejeo el jugador sí puede llegar a perder el control del balón. Y sí le puede llegar a costar recuperarse. El recuperar la compostura para ir a pelear el balón le puede costar. Pero la verdad es que es un jugador bastante, bastante utilizable. El jugador, lo vamos a poner como ejemplo. El jugador como tal está al momento de terminar este review. Está en 138 mil para Play 4. 140 mil para Xbox. Y 152 mil para PC. A mí me salió como en unos 50 mil monedas más o menos. Porque ya tenía unas medias guardadas. De hecho estoy buscando la manera de sacar más medias porque ya no tengo. Pero el jugador es bastante utilizable. Y por ese costo está bastante bien. Le ayuda mucho en cuanto a costo el hecho de que no sea de una buena liga. Porque si el jugador fuera de una buena liga, este sería más caro. Pero lo único con lo que pueden trabajar es la nacionalidad. Y es una muy buena nacionalidad. Van a salir jugadores de cumpleaños de fútbol de la liga alemana. No sé si sean alemanes que vayan a salir. Pero creo que el jugador pueden utilizarlo. Si tienen ya jugadores alemanes como yo. O si tienen íconos. Sin problema le pueden dar química. El jugador es muy bueno. Yo en lo personal recomiendo hacer el SBC. Si quieren algún delantero con estas características. Que no sea tan ágil. Pero que sí defina bien. Que se mueva decente. Y que tenga 4 o 5. El jugador está bastante bien. Si tienen las medias. Y son intransferibles. Adelante. Si no tienen las medias. Si tienen que gastar monedas por él. No lo hagan. No lo recomiendo hacer. Podrían recuperar uno que otro jugador. O alguna otra que otra media. Pero no. Si van a invertir monedas en él. No lo recomiendo. ¿Vale? Entonces. Sería todo chicos. Muchas gracias por ver el video. Ojalá estos tipos de reviews. Les sirvan para saber si hacer o no. Algún jugador. Recalco. No soy el mejor jugador del mundo. Creo que soy un jugador promedio. Pero espero que lo que vean. Dentro del juego. Les permita saber. Y decir. Si yo. Si él puede hacer eso. Yo creo que puedo hacerlo doble o triple. Adelante háganlo. Porque a ustedes les va a ir mejor. Nos vemos en el siguiente.